Apuñalada, una mujer de la tercera edad, fue encontrada al interior de su hogar, en este complejo de apartamentos en el 1561 de la avenida Patricia, en Simi Valley. Yo había platicado el viernes con ella y estaba nomás presionada porque su hermana estaba enferma, pero estaba muy bien, muy tranquila. La señora Nazaria no podía creer la trágica muerte de su vecino. Es Isabel Hernández, ella es 75 años. El sargento Dungan identificó a la fallecida como Isabel Hernández de 75 años y a la vez confirmó que Gustavo Ríos, de 23 años de edad y nieto de la víctima, era el principal sospechoso del asesinato, ya que él mismo llegó hasta la estación de policía y se entregó para confesar su horrendo crimen. Yo nunca vi al nieto, yo veía que cuidaba a sus nieticitos, pero chiquitos, pero nunca vi a un muchacho mayor, no sé qué pasaría, es una lástima. Jorge también conoció a la víctima y la recuerda como una buena persona, aunque le impactó la forma y por quién fue asesinada. Pierden toda la noción de todo lo que es y todos los rencores que traen en la cabeza, los sacan de inmediato, es una manera de que le ayuda a esta droga a que tengan impulsos que nunca han tenido. Es muy difícil, no pueden controlarlos, es muy lamentable. Gracias. 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 Gracias.